Hola, ¿quieres saber qué diferencia hay entre la carrera de negocios internacionales y la carrera de administración de empresas? Te cuento que estoy en la Facultad de Administración y Recursos Humanos de la USMP y vine para conversar con el director de escuela, el licenciado Mario Granda. Él te va a explicar las principales diferencias entre estas dos carreras. La administración es una ciencia que opera dentro de las empresas y que busca prepararlos para gestionar, para poder impulsar, para poder crear una empresa. Y además, el administrador o la administración busca los recursos financieros para poder hacer posible tanto el proceso de la producción del bien como el proceso de la comercialización del bien. Los negocios internacionales preparan al profesional para poder gerenciar empresas de corte internacional. El manejo de la cultura de otros países va a decir cómo vendemos los productos en otros países. En cuanto a los cursos, te cuento que los dos primeros años, ambas carreras llevan los mismos, ya que son estudios generales. Pero a partir del tercer año, ya cada quien se base su especialidad. Checa los cursos que vas a llevar en cada carrera. La carrera de administración básicamente sigue cursos de finanzas de empresas, marketing de empresas, cursos relacionados al planeamiento y organización de empresas. Y en negocios internacionales. Empieza a tener cursos especializados, ¿no? El manejo del comercio internacional, los procesos de aduaneros y también conocer toda la legislación del comercio internacional en sus diferentes fases. Y en cuanto a dónde podemos trabajar, ambas carreras te ofrecen diferentes oportunidades. Si estudias administración, puedes trabajar en todo tipo de empresas productivas, como por ejemplo, empresas mineras, empresas pesqueras, en bancos, en empresas de servicios. ¿Y si estudiamos negocios internacionales? Fundamentalmente empresas que se dedican también a la exportación. Puede tener tareas como asistente de aduanas, como analista de comercio internacional, la de finanzas internacionales, como promotor de empresas y de comercio internacional. Quienes estudian ya sea administración o negocios internacionales, tienen las mejores perspectivas en las empresas, ya sea dentro del país o ya sea exportando fuera de comercios internacionales. Y si te gustan una de estas dos carreras, te invito a que cheques el link que te dejo en la nota para que conozcas todas las oportunidades a futuro que estas carreras tienen para ti. ¡Chao!